En 1982, la CFE construyó un complejo educativo muy moderno para esa época, consistente en un jardín de niños, primaria y secundaria, a unos metros de la barda que delimita el terreno de lo que es la hidroeléctrica. En el 2018 se les ocurre meter a unos metros de ese complejo un tubo de gas natural con el que ahora funciona la planta, lo que obligó, por indicaciones de protección civil, al cierre de esas escuelas. Los alumnos fueron enviados a instalaciones provisionales en enero del 2020 mientras se construían los nuevos edificios. Estamos justo en el terreno donado por México Pacífico a la Secretaría de Educación para la construcción de la Escuela Jardín de Niños Primaria y Secundaria que fueron clausurados por protección civil desde el 2020 y que operan en condiciones paupérrimas. En este terreno se pretende construir este nuevo complejo educativo y como podemos ver aquí al fondo está un almacén de maquinaria, equipo, camiones, etc., etc., que se autoacudicó el líder de la CTM aquí en Puerto Libertad, Ibis Modesto Martínez y que está de alguna forma también frenando la construcción de este complejo educativo que le debe a la comunidad de Puerto Libertad. Porque ellos llegaron antes del gasoducto que los obligó a reubicarse, que hoy están en aulas móviles, están en aulas improvisadas, llevan para cuatro años de esta manera. Es como la CTM de nuevo está causándole un perjuicio a la comunidad para cuidar sus intereses económicos. Por cierto, le mandaron un recado al gobernador Alfonso Durazo. Más que a las autoridades educativas, es al gobierno del Estado al que le debemos de solicitar, porque aquí estuvo nuestro presidente también, López Obrador, y él se comprometió a ayudarnos y pasó esa responsabilidad al señor Durazo. Entonces, más que todo, al gobierno, al Estado, a que venga y que nos ayude por el bien de nuestros niños, de la niñez, a que los niños tengan una escuela digna. Quiero que se vean las carreteras y las escuelas de Puerto Libertad. Mañana, Carretera e IMSS, las burlas. Saludos.